¿Contigo, Aldo? Así es, estamos con uno de los jurados de este programa que tanto ha repercutido y que otra cosa les quiero decir, hoy se pone complejo de verdad el desafío de tapas. Es uno de los desafíos más difíciles de la competencia, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Cómo lo ves vos, Aldo? ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo están todos ahí en el piso? Bueno, hoy sí, hoy es una competencia dura. Salen todos de su área de confort. Y sobre todo porque, decime si me equivoco, pero en Uruguay no está tan instaurado el tema de los productos de mar, ¿no? Bueno, dependiendo de los lugares, ¿viste? Rocha, todo lo que es Maldonado, por ahí, está como más... Es más normal por la cercanía al mar, por los productos de agua salada que tienen ahí. Y bueno, la costa, el verano, todo eso influye un montón. Pero sí, de ahí para el otro lado, poca cosa. Entonces, que venga Julio con todo su conocimiento de mariscos. Está una clase increíble, donde todos ahí van a tener que aplicar lo que él enseñó. Y creo que en la casa lo van a disfrutar mucho y van a sacar un montón de cosas. Quiero que me seas sincero y me digas, ¿cuánto le aportó la visita de Sotomayor, de Julio Sotomayor, a los asadores? ¿Y cuánto le aportó al jurado? Porque me imagino que también les viene a dejar a ustedes una enseñanza. Primero, rescatar la humildad de Julio, un tipo que está a nivel mundial acá arriba. Venir a trabajar con nosotros, a arrimarse al fuego, a ahumarse con nosotros, estar ahí, dar una clase como la que dio de pescados, mariscos, cómo limpiar, cómo filetear, sacar lo mejor de cada producto. Tiene un conocimiento muy grande de lo que se va a ver. Y bueno, siempre enriquece a todos, pero sobre todo a los participantes. Creo que esta clase para ellos fue importante porque aparte quisieron reproducir y a muchos les costó. ¿Y qué pasa a la hora de preparar las tapas? Porque tampoco es algo que se consuma demasiado en Uruguay. Es más, una comida típica española. ¿Cómo fue la reacción de los participantes? Sin espoilear demasiado. Entre que eran tapas y que eran productos de mar, estaban un poco en el horno, ¿no? Bueno, creo que ahí estuvo lo duro del desafío, que eran productos de mar, que la gente prende el fuego y siempre se imaginan un trozo de carne arriba. Tal cual. Tal cual. Bueno, ahora recibir estos consejos sagrados y tratar de reproducirlos no es fácil. Más con un producto que no conoces tanto. Igual Julio trató de dar todo su conocimiento, de volcarlo para que a ellos les fuera más fácil. Pero a muchos se les complica y a otros no tanto. También es un desafío acorde al momento en el que estamos de la competencia. Estamos de acuerdo que al principio capaz se perdonaban más algunas cosas, pero a esta instancia ya están quedando poquitos participantes, poquitos asadores por cada grupo. ¿Es donde ya hay que ponerse de verdad firmes? Porque estamos buscando al mejor asador del país. Bueno, sí. En este momento poner pruebas cada vez más difíciles es parte de este certamen. Es parte de fuego sagrado. No solamente poner pruebas difíciles, sino que nos demuestren realmente su conocimiento. Y hoy van a ver que Julio también está dando devoluciones y participando del jurado. Se podría decir tal cual eso, que Julio hoy es un integrante más del jurado. Sí, sí. ¿Estamos quemando demasiado? Bueno, es parte de lo que va a suceder hoy. La gente que no se lo pierda porque todos vamos a aprender de Julio. No, y aparte, seguro, este es un programa donde, por ejemplo, yo que lo veo en familia, mi mamá siempre me dice, ya estoy anotando. Tiene como un cuernito de fuego sagrado, ¿viste? Que anota todos los piques que dan ustedes. Como Pipo. Claro, como Pipo. Pipo, que es el profe que te anota todo. Bueno, la gente lo está haciendo también. ¿Arbaldo? Lo que está pasando es que los participantes van estudiando mucho programa a programa, entonces se van también como sacando más carpetas de, mirá, yo estudié esto, yo ya estaba esperando este desafío. Bueno, lo que sucede también es que al principio muchos se anotaron, decían, yo hago un buen asado, quedé, qué bueno, voy a probar. Y ahora están todos en la competencia tratando de ganar. Ahora todos quieren ganar. Y bueno, eso hace que te prepares como toman la vida, te tenés que preparar, llegan a la casa, estudian, leen. El abanico es muy grande porque no saben qué les vamos a proponer. Entonces, bueno, eso hace que repasen, que busquen información, que googleen todo el tiempo, que vayan a las recetas de la abuela, que vayan a recetas de chef mucho más reconocidos. Están en todo. ¿Tirían preguntar algo de piso? Sí. Bueno, antes de nada, saludarte, felicitarte por este formato que está divino. Realmente cada vez va creciendo más. Pero justamente lo hemos tenido, hemos tenido a Lucía, hemos tenido a Fede y siempre hablamos del tema del crecimiento que tiene el espectador del otro lado que va aprendiendo programa a programa, vamos aprendiendo, del crecimiento que tienen los participantes. Y a vos, como jurado, ¿qué te va dejando? Has crecido con respecto, no solamente a lo que ves, que preparan, que seguramente hay cosas que te deben haber sorprendido, pero también a nivel televisivo hay un crecimiento, ¿no? Se les ve a ustedes que están un poquito como ya en su salsa, al principio había mucho nervio y ahora como que están sueltos cada uno en su rol. Bueno, mirá, gastronómicamente uno aprende de todos, hasta del que más sabe que del que menos, porque todos tienen un conocimiento y lo vuelcan ahí. También me ha despertado un montón de cosas que hacía tiempo que no hacía y me ha puesto otra vez un montón de ganas de cocinar cosas que quizás las hice en un momento o quizás las sé y nunca las hice, pero me ha despertado adentro mí unas ganas de cocinar impresionante, de volver a hacer cosas. Y ahora, ¿viste? Me dicen, che, quemás todo, loco, todo lo que tirás al fuego, todo lo que te pasa, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Viste? Bueno, es un redescubrimiento también y es un contacto con profesionales como Luchi, como Fede, que también te aportan y todo lo demás. Y después lo de la tele, no sé, se me fue... Sí, se te ve mucho más desenvuelto. Se me fue el susto. No seas un milito. Se me fue el susto. Se me fue el susto. Seguramente teníamos los primeros programas que ahora lo vamos llevando un poco mejor. Empiezan como a desaparecer las cámaras y bueno, y ahí te sentís como más cómodo. Pará, podemos decir... También la pasamos muy bien fuera de cámara, que eso suma mucho. El equipo es tremendo, nos divertimos un montón, no solamente con el jurado, sino con todos los chicos que están atrás, que hay cosas que no salen, pero que son muy divertidas, que suceden en todos lados, en todo ámbito de trabajo. Y bueno, nos vamos conociendo todos, y eso hace que te aflojes. Después lo del crecimiento lo de Cibococo. No salen porque te parece a vos que no salen, pero nosotros sí tenemos ese material como para pasarlo. Atentí. Yo no sé. Podemos buscar. Ahora queremos saber de dónde viene esto. O hacia dónde va. Claro. Hay que moverlo. Lo que pasa es que vos te pensás que solamente vos te gusta jodiar a la gente, a los participantes, a quienes hemos estado ahí. Nadie lo ve, pero es un programa de televisión que tiene, no sé, cámaras 360. Creo que ya sé, creo que ya sé hacia dónde apunta. El problema fue que te olvidaste de que había cámaras. Deberíamos compartir con el público, ¿no? Las cámaras... Deberíamos compartir con el público porque por ahora sigue siendo un chiste interno. Para que veas que no sé mucho de esto, hay cámaras por todos lados que yo no sé que existen. Entonces no se puede hacer nada, ¿viste? Hasta cámara de seguridad. Ay, también. Tenemos registro. Mirá, ¿tenés el monitor ahí a mano? Sí, lo ves. Bueno, mirá, ¿alguna de los registros que tenemos? Sí, tenemos a como monitor. Mirá. ¿Y esto? ¿Para qué estás haciendo? ¿Qué es esto? No, no sé, no hablo... ¿Me estará arrimando algo a María Silvia? No... ¿Qué estás haciendo, Aldo? No hablo español o muy bueno. Pero estabas chequeando la mercadería, ¿qué estaba pasando? Control de calidad, siempre. Eso es un hurto. ¿Y esta otra qué es? Sí, va. No, ahí descubrí que había una cámara y me escondí para que no se den cuenta que soy yo. Mirá qué iluso. Ese habrá sido, no sé, el día 3000 de grabación. No sé, no sé. Qué mala gente. Ahora como ya sabes que hay cámaras, ¿hubieses también tomado por prestado alguna fruta? Voy a confesar, ese día me acuerdo clarito porque me mandaron por la cucaracha y me dijeron, deja de robar el jamón crudo. Me tenté, me tenté. Había un quesito, un jamón crudo y al costado tenía dos hojitas de rúcula. ¡Oh, qué rico! Un hojito de jamón crudo, rúcula y queso. No, por favor, no, es imbatible. Con esa tentación. Hay mucha estimulación, hay mucha estimulación. Ustedes lo tienen que entender, ustedes están al lado de Cata todo el día, ya saben lo que es sentir el olorcito, conocer ahí cómo se trabaja con la comida. Eso, me imagino que a Cata debe estar todo el tiempo golpeando dedos porque ahí quieren ir a robar todo el tiempo. Ustedes por Cata nos corta la mano. No, y no termina nunca de cocinar. Tal cual. Así que lo entendemos. Todito el tiempo matando moscas. ¡Fuera, fuera! Claro, dice Cata que nos va como matando mosca. Tipo mata mosca, ahí está, con los deditos, tic, 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 golpeando. Bueno, está bien, está bien, porque aparte es mucho lo que, no, el trabajo de comida, las combinaciones, todo vos estás ahí de sí. ¿Quién se va a dar cuenta si me roba una fetita jamón? Nadie, nadie, nadie se da cuenta, salvo los que están en el control. Ahora, lo que sí nos damos cuenta es que nació... Es mucha tentación, y a mí me gusta comer rico, ¿viste? Entonces... ¿Qué decís, Lu? No, que nació un líder motivacional, ¿siempre fuiste así? No sé, los veo muy tranquilos y yo me pongo nervioso, ¿viste? Entonces, es loco. Pero en tus casas también, son tipo, bueno, levantar... Dos minutos y están todavía en ahí, ¿viste? Me da como una cosa, me eriza la piel verlos ahí. Necesito como que me... Ah, eso. Yo quiero saber, Aldo, vos estás acostumbrado a trabajar con equipos, ¿no? Mi pregunta es, a esta altura de la competencia, ¿te parece que deberían ser un poco más individualistas los participantes? Porque viste que hay mucho de compañerismo, que no está mal, obviamente, pero es una competencia y acá va a ganar uno. Bueno, yo te voy a confesar, yo en varias pruebas que hubieron y que era ponerle un palito en la rueda al de al lado, en una competencia así, donde estamos buscando al mejor asador y, bueno, quizás... Yo no sé si hubiera puesto el palo, pero la puntita al palo, para que tropiece, ¿viste? Porque también es una ventaja que te la da el juego, es una regla del juego. Entonces, si yo me salgo de la regla del juego, no, pero dentro de la regla del juego vale todo. Entonces, bueno, yo sé que hay buenos competidores y sé que me pueden hacer la competencia al final. Y si puedo ayudar a que ellos no estén, mejor, sé que puedo llegar a ganar. Pero nada, el ambiente es divino y también está bueno que digan, no, no me importa, vamos a cocinar bien los dos y listo. Claro. Ahora, yo quisiera saber qué tiene que tener tu tapa, una tapa de Aldo Cauterucho, una tapa de mar que vaya a elegir Aldo Cauterucho. ¿Cómo tendría que estar conformada? Pulpo seguro, me encanta, me encanta el pulpo. Y bueno, no sé, le pondría, me agarrás así a contrapié, pero le pondría ajo también, seguro. Haría un aioli ahí con el pulpito. El aioli es como que se puso de moda, ¿no? Va con todo. Va con todo, sí, va con todo. No, con todo no, pero justamente con el pulpo va de la mano. Bueno, entonces, hoy sí quedó clarísimo que hay que ver este programa. Cuca, ¿qué querés preguntar? Que no solo tenemos el registro de las fotos, también tenemos algunas perlitas que también queremos compartir con Aldo. ¿De Aldo? No puede ser, no puede ser. ¿Estás preparado? Deben tener un collar entero mío, seguro. Vamos a verlo, vamos a verlo, dale. ¿Qué pensás que diría tu papá de este corazón? Y va a decir, ¿por qué hiciste repollo con pera? Pero no, estás contento. De seguro, seguro, estás contento. ¿Pero qué lo haces con eso? Otra vez te digo. Bueno, chicos. Han quedado por el camino como Quique, Laura... Vamos, no, esperá que me acomodo el hop. Ustedes están más cerca de ser el asador... Aunque venga Federico a sacarme el cajón, hoy lo llevo yo. ¿A María Silvia? Bueno, vámoslo, vámoslo, vámoslo. Me pelea. Es un niño. Me arrimé ahora que no nos ve Federico. Mirá. Ya te tiro ojitos y todo. ¿A cuál de los dos preferís? ¿A cuál de los dos preferís? Ay... No, tenés que elegir él. Ay, no me pongan ese aprieto. Él es más alto. Yo conozco sus virtudes, pero mirá que yo tengo otras. Ay, no, no me pongan ese aprieto, por Dios. Mirá. No me pongan... Mirá. Traición de mis ojos. No, 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 a los dos. Mire usted, mire usted. Ah, bueno. Mirá, tengo corazón. No tengo una piedra acá. El ajo lo quemé en plomo, como me enseñó el maestro. ¿Maestro qué? Los dos. Qué fácil, ¿qué te vendés? Es ahora. Quiero comer rico. Quiero sentir que estoy en la casa de ustedes. Quiero probar un bocado y emocionarme. Quiero sentir eso rico que tienen en su casa. La comida de su abuela, su madre, más la originalidad de hoy dentro del plato. Vamos. Un buen nomás. Un buen nomás. Quiero llorar. Muy buen. Qué genial. No, no, no. Es disparable. La frase ya célebre del programa es hoy quiero comer rico. Es que me encanta comer rico, con todas las cosas ricas que hay ahí, Camil. Pueden hacer cosas maravillosas. Entonces, buscamos eso. Pero, ¿ve la risa de Fede? ¿Cómo se rían tus compañeros? Y de Luchi atrás, que yo no lo había visto eso, que se reían tanto. Los dedos, yo estoy gritando y ellos estaban ¡Jua, jua, jua! No es justo. Yo estoy dejando la vida en ese momento y ellos estaban matándose de risa. Además, sos como el coach motivacional del equipo. Bueno, al fin me encontraron algo para hacer dentro del programa. Pero también sos el colocador oficial de los pins. De los pins, claro. Mi puesto ese no me lo saca nadie. No, no, no. Y también sos... Me cuesta definir si sos el preferido o no de María Silvia. ¿Qué querés que te diga? Me cuesta. Está muy peleado ahí. Tengo la ilusión de que sí. Pero ella, viste, nos juega dos puntas y eso es traición. Tremendo. No, no es tremendo. Bueno, Aldo, hoy sí o sí hay que ver el programa. Entonces, 21 a 15, pegadito a Telemundo. Totalmente. Hoy no se lo pierdan. Es una mega clase de Julio Sotomayor. Estrella Michelin. No se la pueden perder. Y, bueno, va a estar divino porque es algo que generalmente no se ve. Entonces, hoy es el día. Y vos también, atento, porque a veces viste que estando ahí en vivo y en directo, alguna cosa se te escapa. Así que hoy me parece que también es tu segunda oportunidad para robarle más piques. Sí, y para ya saber dónde están las cámaras y dejar de robar comida también. Claro que sí. Gracias, Aldito. Muchísimas gracias, Aldo. Bueno, gracias a todos. Besos a todos allá en el piso. Que pasen bien. Igualmente. Que miren el programa. Hoy va a estar divino. Seguimos con ustedes, amigos. De más. Gracias. Un abrazo grande a los dos. Excelente. Mirá, cómo se divierten. Qué bueno que está. Me imagino que por la calle le deben gritar, ¡Quiero comer rico! Para mí hay que implementarlo en las casas, ¿viste? Vamos a hacer una pausa. Dale, ya venimos. Ya venimos.